Bienvenidos a un nuevo encuentro de Sirenaica, Canta con Voz, lo mejor de tu voz, el oído. Hoy mejoraremos todas nuestras frases musicales cantando ligado. Cuando cantamos nuestro instrumento musical, que es la voz, transmiten dos lenguajes al mismo tiempo, el lenguaje verbal y el lenguaje musical. Por este lado tenemos párrafos, frases, palabras y sílabas. Y por este lado tenemos estrofas, frases, motivos melódicos y notas musicales. ¿Has notado que cuando cantamos queremos mover nuestras manos, cierto? Bueno, eso es porque queremos cantar ligado. Vamos a poner en práctica, dirigiendo ligado, una frase completa. ¡Aleluya! 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 Ahora, con la melodía principal de nuestra canción, vamos a ligar las frases, pero también vamos a intentar ligar nota a nota. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya ¡Aleluya! 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 Podemos hacer mejor todavía la ligadura si lo hacemos cantando muy despacio y tratando de mover nuestra mano lo más suave posible, como un pez debajo del agua. ¡Aleluya! 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 Ahora, para contrastar, vamos a hacer exactamente lo contrario. No vamos a ligar, sino que vamos a señalar con nuestra mano el golpe de cada sílaba. ¿Listos? ¡Aleluya! 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 Ahora, para contrastar nuevamente, vamos a hacer un super ligado de nota a nota. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya Aunque el ejercicio anterior era un poco exagerado, nos dimos cuenta que algunas consonantes, especialmente las consonantes oclusivas, como la P, B, T, CH, Y, Q, G. Esas que explotan a veces nos obligan a separar nuestra música. Vamos a practicar siempre que queramos cantar ligado solamente con las vocales del texto de la canción. Bueno amigos, cantantes de Sirenaica, canta con vos. No siendo más, nos veremos dentro de 8 días en una próxima experiencia musical. Chao. Chao.